Más que nunca un 17 de octubre parecido en el fondo a lo que fue el 17 de octubre hace 72 años. De nuevo es la lucha entre los sectores que gobiernan para los ricos y los sectores que pretenden defender a los más humildes. Esto es lo que hoy está sucediendo en la Argentina en este 17 de octubre. Un gobierno nacional que al igual que aquel gobierno nacional que derrocó el golpe de estado del 4 de junio de 1943 y que pretendía perpetuar en aquella década infame el gobierno de los poderosos, hoy estamos teniendo un gobierno democrático de los poderosos. Entonces este 17 de octubre hace que nosotros desde la democracia tengamos que unirnos los peronistas, retemplar el ánimo y seguir adelante con la lucha para poder ganar en las urnas esta vez a un gobierno que gobierna en detrimento de los sectores más humildes de la República Argentina. La fortaleza del peronismo, la unidad, la militancia y ese compromiso territorial de nuestro partido en todo el territorio de la provincia del Chaco. Los intendentes, las juntas locales, nuestros concejales, pero sobre todo nuestros militantes. Ese es el gran capital que tiene el peronismo y sobre todo la esencia de la doctrina que nos dejó el general que en un día como hoy reivindicamos justamente ese momento histórico donde el pueblo pidió por alguien que verdaderamente se acordó del pueblo que fue el general Perón. Desde ahí nació el movimiento al cual en el Chaco hoy gobierna la provincia del Chaco además desde un frente, porque Perón también era frentista, decía que había que abrir los brazos a todas las fuerzas políticas que tengan las sanas intenciones de contribuir al bienestar de los argentinos. Y desde esa concepción el Frente Chaco merece más, que tiene 10 años, hoy gobierna la provincia con esa misión. Oportunidad, igualdad, inclusión, justicia, justicia social y sobre todo mirando por el más débil. Esa es la concepción con una mirada especial y particular desde el amor que le dio Evita, Perón, Evita le puso el amor a nuestro movimiento y eso lo hizo diferente de todos los otros partidos y espacios políticos. Otro día de lealtad peronista, ¿qué sensaciones hay? La verdad que una alegría enorme compartir con el gobernador, con todo su equipo, todo lo que significa por supuesto para nosotros, muy caro de los sentimientos, este día de lealtad popular y por supuesto los compañeros cantando la marcha adentro, la verdad que es una alegría enorme. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.